Sí, efectivamente, ayer recibimos la visita de los egresados de esta institución de las diferentes carreras y lógicamente que ellos peticionan ante las autoridades de la institución para que se les haga entrega de los títulos habilitantes de las carreras que han estudiado. Y en este caso, ¿qué respuestas les dieron teniendo en cuenta que hay una acción judicial? En este caso, hay dos situaciones. Una, que estamos esperando la resolución de la Corte 2015, Validez Nacional, que nos tiene que proveer el Ministerio de Educación, sobre todo de la Dirección de Educación Superior, que estuvimos reunidos con las nuevas autoridades y ellos creen que a la primera quincena de abril nos estarían ya facilitando esa resolución que tiene que llegar desde Nación, desde el Ministerio de Educación. Y por otro lado, el tema del allanamiento que es de público conocimiento, que se llevó a cabo el 6 de julio del año pasado, justamente en el día donde cursábamos las elecciones para elegir la comisión directiva por cuatro años. Situación que se produjo el allanamiento por la cual el fiscal Aldo Lozano secuestró todo lo que es concerniente a la actividad pedagógica y que en reiteradas oportunidades, tanto esta comisión como el asesor legal le hizo llegar los escritos para que ellos agilicen esta causa. Una causa que está parada prácticamente ocho meses, donde no se realizó nada de nada porque no hay ninguna investigación realizada. Estamos esperando que se haga la pericia informática para que nos hagan la devolución de los elementos que hemos solicitado de suma urgencia.